El origen de la familia Trujillo en República Dominicana surgió durante el siglo XVIII cuando nació su fundador José Trujillo Valdés, quien fuera el padre de los hermanos Trujillo Molina. Este se casó con Julia Altagracia Molina Chevalier, con quien procreó una oncena de hijos. José Trujillo Valdés nació el 25 de julio del año 1864 en la ciudad de Baní, República Dominicana. Fue el padre del tirano dominicano Rafael Leonidas Trujillo y de todos sus hermanos. Fue hijo del español José Trujillo Monagás y la dominicana Silveria Valdés. Su padre Monagás fue un sargento español que llegó al país durante la anexión de Santo Domingo a España. Realizó varias funciones para las autoridades españolas en el país. Entre ellas podemos destacar su labor de informante. Esto consistía en delatar las actividades de los expatriados cubanos en territorio dominicano. Dicho más claro, era un espía, un chivato al servicio de España. Pero debido a su bajo rendimiento y a su ineficacia, fue enviado a la ciudad de San Cristóvar a realizar otras funciones como militar al servicio de las autoridades españolas. Es ahí donde conoció a Silveria Valdés, quien fuera la madre de José Trujillo Valdés. Esta era propietaria de una casa de huéspedes en la mencionada localidad. Se dice que José Trujillo Monagás y Silveria Valdés tuvieron una relación casual y efímera que nunca llegaron a formalizar. Luego de terminada la anexión de Santo Domingo a España y después de la guerra de restauración, José Trujillo Monagás se fue a Cuba. Tiempo después murió en su natal España sin pena ni gloria. Con esto queda claro que José Trujillo Valdés, padre de Rafael Leonidas Trujillo y sus hermanos, no contó con el apoyo paternal y la crianza de quien fuera su padre genético, José Trujillo Monagás. Esta pudiera ser la causa de la mala formación de la personalidad de José Trujillo Valdés y su infame reputación. Sin embargo, a pesar de esta situación, personas que conocieron a José Trujillo Valdés dicen de él que se pasó gran parte de su juventud, presumiendo ante sus amigos de ser hijo de un militar español. Se dice de él que aprovechaba su ascendencia paterna española para distinguirse entre los demás y opacar a sus amigos. José Trujillo Valdés, apodado en su juventud Pepito y de mayor Don Pepe, jamás le hizo honor al apelativo de Don. Y si algún honor le hizo a la palabra de Don, fue porque fue un Don Juan mujeriego vagabundo y sinvergüenza. Era una persona proclive a cometer múltiples delitos que lo llevaron incluso a la cárcel. En líneas generales, José Trujillo Valdés, alias Don Pepe, fue un delincuente consumado. Existen registros históricos que lo señalan como un cuatrero. También fue un oportunista político que simulaba afecto y simpatía para conseguir prebendas. Era una persona proclive a realizar negocios ilícitos y fraudulentos. Llegó incluso a caer en la osadía de vender propiedades ajenas como pacas, caballos, mulos, maderas, casas, tierra, entre otras cosas. No cabe duda que los genes de José Valdés Trujillo fueron extrapolados en la mayoría de sus hijos, los cuales tuvieron una conducta similar a la de su padre. Esto nos explica la descomposición familiar, la falta de moral y conciencia de esta familia disfuncional. En cambio, Julia Altagracia Molina Chevalier era una mujer de paz consoladora que llegó a convertirse en el equilibrio entre los hermanos Trujillo Molina, que eran muy ególatras y conflictivos en su mayoría. Se cuenta que fueron muchas las veces que intervino en los conflictos generados entre sus hijos, llegando a evitar desgracia. Personas cercanas al círculo familiar de los Trujillo han llegado a señalar que muchas de las decisiones que tomaba el tirano Rafael Leonidas Trujillo eran sugeridas por Julia Altagracia Molina Chevalier. También se ha dicho de ella que siempre se preocupó por no crear un ambiente o sentimiento de favoritismo entre sus hijos. El matrimonio entre José Trujillo Valdés y Altagracia Julio Molina Chevalier lo creó 11 hijos y según el orden de su nacimiento, estos fueron Virgilio Trujillo, nacido el 24 de julio del año 1887. Murió 5 días después de su cumpleaños número 80, el 29 de julio del año 1967. Plérida Marina Trujillo, nacida el 10 de agosto del año 1888 y murió el 13 de febrero del año 1976. Rafael Leonidas Trujillo, nacido el 24 de octubre del año 1891, murió asesinado el 30 de mayo de 1961. Rosa María Julieta Trujillo, nacida el 5 de abril del año 1893 y falleció a los 87 años el 23 de octubre del año 1980. Arismendi Petán Trujillo, nacido el 4 de octubre del año 1895 y murió en Puerto Rico el 6 de mayo del año 1969. Romeo Amable Trujillo, alias Pipi, nació el 14 de agosto del año 1896 y murió el 19 de septiembre del año 1970. Nieves Luisa Trujillo, nacida el 4 de agosto del año 1889 y murió el 5 de enero del año 1977. Aníbal Julio Trujillo, nacido el 6 de octubre del año 1900 y murió el 2 de diciembre del año 1948 cuando se dio un disparo en la cabeza. Pedro Betilio Trujillo, alias Pedrito, nació el 27 de enero del año 1902 y murió el 14 de marzo del año 1981. Ofelia Japonesa Trujillo, nacida el 26 de mayo de 1905 y murió el 4 de febrero del año 1978. Y Héctor Bienvenido Trujillo, alias Negro, que nació el 6 de mayo del año 1908 y murió el 19 de octubre del año 2002. Además, hubo un hermano engendrado fuera del matrimonio por José Valdés Trujillo. Este fue Luis Rafael Trujillo, alias Nené. Nació el 21 de enero del año 1935 y murió el 14 de agosto del año 2005. Vamos a analizar la conducta de algunos de los hermanos del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Empecemos por el mayor. Este fue... Virgilio Trujillo fue el primer hijo del matrimonio José Valdés Trujillo y Altagracia Julia Molina Chevalier. Muy poco se ha hablado y escrito del hermano mayor del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Sin embargo, existen testimonios de algunos de sus coetáneos que ponen en duda su honradez y dignidad. De él se dice que era un aficionado al gallerismo, un hombre arrogante, bebedor, mujeriego y cabaretero. Narran de él que además era una persona que se caracterizaba por ser proclive a cometer toda clase de delitos y fechorías. Algunas reseñas contemporáneas señalan que mientras Virgilio Trujillo se desempeñaba como comandante de la dotación de San Francisco de Macorís en el nordeste del país, pasó a residir a una comunidad rural de Salcedo. Ahí logró establecer relaciones con personas de gran connotación socioeconómica y política. Algunas personas que conocieron y trataron a Virgilio Trujillo dicen de él que además de presumir de su progenitura, también se jactaba de poseer el más avanzado grado de educación escolar entre sus hermanos. Debido al carácter egocentrista y ególatra que existía entre ambos hermanos, tenía una mala relación con el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Don Luis Trujillo, hijo de una hermana de los hermanos Trujillo, habló sobre la relación de Virgilio Trujillo y Rafael Leonidas Trujillo en el programa de Víctor Grimaldi. Y sobre esto dijo lo siguiente. Cuando se dio el título del diputado de la cordialidad y eso hizo que entre ellos hubieran, vamos a decir, chocó muchísimas veces con Trujillo porque tenía sus propias ambiciones políticas. Virgilio Trujillo se creía superior a su hermano, llegando incluso a decir que la mayoría de los logros que el tirano había alcanzado los consiguió por los consejos y orientación que él le había dado. La arrogancia y presunción de su progenitura las acentuaba más cuando se embriagaba con bebidas alcohólicas. Sobre su mejor preparación académica, es bueno aclarar que ni él ni ninguno de sus hermanos cursaron estudios en alguna universidad para realizar una carrera. Durante su tiempo como funcionario del gobierno de la dictadura se dedicó a las borracheras, las parrandas, los juegos de azar, las vanaglorias y otras extravagancias inútiles que no aportaban ningún valor. Jamás agradeció las distinciones, nombramientos y favores que tuvo con él su hermano el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Su egoísmo y arrogancia fueron a tal magnitud que pretendió enriquecerse a costa de sus intereses personales sin respetar los límites de conducta. Virgilio Trujillo tenía fama de truán, pero esto lo consiguió a base de abusos y canalladas. Al igual que casi todos sus hermanos, fue un holgazán cuatrero, asaltante de camino, ambicioso y capaz de todos los excesos. No cabe duda que el tirano Rafael Leonidas Trujillo vivió una vida de infierno con el comportamiento de algunos de sus hermanos. Arismendi Petán Trujillo también hizo de las suyas. Este fue entre todos los hermanos el que mejor emuló y copió los ejemplos y conducta de su hermano Rafael Leonidas Trujillo. Tanto es como digo que el tirano se lo llevó con él para que participara en una banda denominada La 42 que se dedicaba al robo de ganado, la falsificación de cheques y otros delitos por los cuales ambos cayeron presos antes de cumplir la mayoría de edad. Según reseñas históricas y biográficas, Petán Trujillo fue un bebedor, un mujeriego, un inculto con pésimos modales y escasa educación. De él se dice que era una persona cruel, indolente e irrespetuoso de la dignidad humana. Forjó su personalidad copiando el patrón de conducta de su hermano mayor Rafael Leonidas Trujillo, lo que lo convirtió en una persona autoritaria y muy arbitraria. Un deshonrador de virtudes que apoyado en el poder que le otorgaba su hermano el tirano, llegó a cometer una serie de crímenes y delitos entre los cuales podemos destacar laceraciones físicas a personas sin que existiera motivo alguno que pudiera justificar la agresión, violaciones sexuales a mujeres menores de edad, así también como a adultas, violaciones a propiedades privadas con la intención de robar y muchas otras barbaridades. José Arizmendi Petán Trujillo fue entre todos los hermanos el que más problemas y dolores de cabeza le causó al tirano Rafael Leonidas Trujillo. También el programa Archivo de la Nación llegó a publicar testimonios de personas que conocieron a Petán y que fueron testigos oculares de los abusos, violaciones e injusticias cometidas por este a mujeres de Bonao. Y a todas las muchachas que les gustaban cuando pasaban puertas y no les gustaban esconderse. Porque si les gustaban se las llevaban y nadie los podía meter presos. Un batón balé. Tenía que ser nada más de niñas, de muchachas. Y él a veces asistía y cuando las personas veían que él miraba a una de las muchachas ya le decían al papá huye con ella porque te la van a quitar. A él le llamaban el Guaraguao. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará. Esa joven hablándole de que su papá la había vendido a Petán. Y esa joven sufrió muchísimo, muchísimo contándole a mi prima porque entonces él la trajo aquí a la capital y engañada diciéndole que la llevaba a una visita y la llevó a una casa y ahí le dijo espérame que yo vengo ahora. Yo vengo ahora y cuando quedó sola quien salió fue Petán. Cuando ella lo vio dice que se quiso morir que se quiso estrellar por la ventana pero estaba trancada. Y era una joven preciosa pero ese papá parece que era algún servil. Unos meses después del ajusticiamiento a Rafael Leonidas Trujillo Petán en su ambición de poder tomó su metralleta y se dirigió hacia el Palacio Nacional con la intención de matar al extinto y expresidente doctor Joaquín Balaguer. El incidente no se materializó porque el doctor Joaquín Balaguer fue avisado a tiempo de las intenciones de Petán por lo que mandó cerrar todas las puertas que permitían el acceso al Palacio. Y anterior a esto la osadía de Petán se manifestó en el estadio Quisqueya donde se jugaba el octavo juego de una serie final entre los equipos profesionales de béisbol Tigres del Licey y Leones del Escogido. Petán Trujillo descendió desde las gradas y se dirigió hacia la primera base para propinarle una galleta entiéndase pescosada a un pelotero que estaba como refuerzo de los Leones del Escogido de nombre Andre Roger. Todo empezó cuando el lanzador zurdo de origen norteamericano Billy Smith refuerzo del equipo de los Tigres del Licey le dio un pelotazo al señor Stop importado de los Leones del Escogido. Esto provocó que se vaciaran ambos logados donde los peloteros empezaron a discutir pero esto no duró mucho pues los árbitros sofocaron el tumulto. Petán cuando llegó al terreno de juego con sus guardaespaldas insultó a Roger con palabras vulgares e impublicables este le devolvió los insultos y fue la razón por la que Petán por encima del hombro del primera base del jugador de los Tigres del Licey le dio lo que se conoce como la galleta de Petán a un pelotero en el estadio Quisqueya. Roger trató de repeler la agresión pero los acompañantes de Petán lo impidieron sacando sus armas de reglamento en pleno terreno de juego al siguiente día del incidente los jugadores norteamericanos en apoyo a Roger acudieron a la embajada norteamericana con la intención de abandonar el país a pesar de que faltaba un noveno juego para decidir el ganador de la serie final este acontecimiento fue muy conocido en el país porque ya la televisión empezaba a transmitir los juegos de béisbol además de la gente que asistió al estadio también la radio llegaba a las zonas rurales más remotas y lejanas del país ningún periódico de aquella época se atrevió a publicar una reseña que dijera la verdad sobre lo que sucedió en el estadio Quisqueya por miedo a represalia que pudiera tomar el gobierno de la dictadura en su contra Trujillo se vio en graves aprietos por lo que tuvo que sofocar ese sentimiento de inseguridad que sentían los peloteros y la misma sociedad en sentido general pero Trujillo con su genialidad acostumbrada fabricó culpables y castigó a los menos indicados los estudiosos de la historia de la familia Trujillo la mayoría coincide en que exceptuando a Rafael Leónidas Trujillo Arismendi Petán Trujillo fue el más ambicioso temido y controversial de la oncena de hijos procreados por José Valdés Trujillo y Julia Altagracia Molina Chevalier tan desmedidas fueron su conducta y su avaricia que el tirano para menguar los dolores de cabeza que éste le causaba optó por entregarle el municipio de Bonao y sus alrededores para que lo administrara como proyecto personal junto a su emisora la voz del Yuna pero peor aún fue el caso de Aníbal Trujillo que terminó en desgracia familiar desde su adolescencia dio muestra de ser una persona con tendencia a la locura cuando era poseído por los ataques de esquizofrenia que padecía recorría las calles lanzando frases incoherentes e impublicables a la vez que se autoproclamaba nuevo emperador del Caribe a pesar de su estado mental y de que criticaba la forma en que su hermano el tirano manejaba los destinos de la nación éste sin embargo lo nombró jefe de estado mayor del ejército nacional eso fue una forma de darle estatus y poder a él como lo procuraba para toda su familia era una forma de nepotismo que obedecía al anhelo de Trujillo de él y su familia ganar importancia social a través de la fuerza tanto en su conducta en el ejército Aníbal Trujillo demostró esos rasgos de ser un antisocial de tener delirios de grandeza y de poder procurando ejecutar esos delirios a través de hechos de sangre y por tanto haciendo daño a otros matando gente por ejemplo desde esta posición su delirio de locura aumentaba más pues hacía reunir a los soldados para que ordenaran fila y les proclamaran que él era la reencarnación de Julio César esta situación llegó a complicarse a tal magnitud que en ocasiones las órdenes que impartía Trujillo eran desobedecidas por Aníbal Trujillo Molina tanto es así que en una ocasión el tirano le hizo una llamada telefónica para increparlo por algunas decisiones que éste había tomado y que el dictador consideraba que eran incorrectas éste en medio de la conversación estrelló el aparato telefónico y burlando el control de sus espaldaderos tomó su automóvil Chevrolet y se dirigió hacia el palacio a enfrentar a su hermano Trujillo que conocía las afecciones mentales que padecía su hermano se escondió para evitar males peores Aníbal Trujillo tenía una finca en Manovallabo denominada Mango Fresco la cual colindaba con otra de su hermano Rafael Leonidas Trujillo en una ocasión una mañana en la que se dirigió a su finca ante la mirada atónita de sus militares y sus empleados gritó quiero ver sangre otro día en que llegó a su finca instruyó a sus militares a que agruparan a todos los campesinos de la zona los amarraran con soga y lo agruparan en un corral para animales luego montado en su caballo y con un sable en la mano arremetió contra los pobres infelices indefensos con la mirada desorbitada mientras los azotaba gritaba quiero ver sangre yo soy la reencarnación de Julio César luego ordenó a los militares presentes completar el genocidio de los pobres campesinos que habían sobrevivido a sus embates cuando la noticia de este cruel acontecimiento llegó a oído del tirano Rafael Leonidas Trujillo este ordenó a su general y amigo de confianza Fausto Camaño a que se dirigiera al lugar y matara a todos los militares a cargo de Aníbal Trujillo y aún al propio Aníbal si se encontraba presente pero el general Camaño además de ser fiel a los ideales de Trujillo también era un buen amigo de la familia por eso eludió cumplir estrictamente las órdenes de Trujillo enviando a uno de sus ayudantes a casa de la madre de los hermanos Trujillo para que ésta le pidiera a Aníbal Trujillo que abandonara el lugar lo más pronto posible cuando Fausto Camaño llegó a la finca Aníbal Trujillo no estaba presente pero los militares a su cargo que se encontraban en el lugar fueron todos asesinados conforme a la orden que impartió Trujillo entre empleados entre empleados de la finca y militares súbditos de Aníbal Trujillo murieron 27 personas sin mencionar los muertos ejecutados por los militares a cargo de Aníbal Trujillo este acontecimiento deterioró y destruyó las relaciones y los vínculos familiares entre ambos hermanos cuando el 21 de diciembre del año 1948 Aníbal Trujillo se mató de un disparo en la cabeza Trujillo ni siquiera asistió a su funeral sobre Aníbal Trujillo y también su relación con el tirano Rafael Leonidas Trujillo Don Ruiz Luis Trujillo quien es sobrino de los hermanos Trujillo dijo lo siguiente a base de choques eléctricos que en esa época eran muy rudimentarios cuando yo lo vi estaba idiotizado con la mandíbula sin fuerza la boca abierta y una toalla en la boca y eso fue lo que terminó con su vida porque él después de eso él se recuperó y volvió aquí él tuvo problemas con Trujillo pero lo que tuvo fue problemas de tipo de salud también una hija de Aníbal Trujillo habló públicamente sobre su padre me extraña mucho que se diga de que él era así porque nada más el que conoció y vio como él era en su casa tiene que darse cuenta como él era aunque no lo viera en la finca con los de allá los que trabajaban los que vivían cerca el que le buscaba para que le hicieran un favor le regalaran algo ahí estaba mi papá era tan humilde tan humilde que solamente quien no lo conoció puede creer algo semejante porque ojalá usted vea cómo él era con los pobres aparte de que su casa era dispuesta para ellos para que fueran a comer él no tenía que ver quién era ni salud no ahí iba entraba el que quería comer y sabían que mi papá ahí había comida para ellos y allá en la finca esa gente era loca loca con él loca con él porque así con esa humildad era él las opiniones de los historiadores sobre el comportamiento y la vida de Aníbal Trujillo son muy distintas a las de Rosa Marina Trujillo Seijas Aníbal Trujillo era un psicópata sanguinario era parte de esa familia Trujillo la mayoría de esos hermanos eran psicópatas también y eran ególatras ellos veían el mundo girando alrededor de sí mismos y en el caso de Aníbal Trujillo era esquizofrénico sufría sufría trastornos emocionales y mentales lo que generaba trastornos y una conducta desequilibrada comportamientos de carácter antisocial desde el año 1948 en su residencia de la calle Isabel la Católica esquina Padre Villini el general Aníbal Trujillo se pegó un tiro en la sien el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo no asistió al funeral de su hermano lo que resultó sospechoso para la colectividad que no dejó de sentir suspicacia pero no se atrevió a emitir juicios sobre este acontecimiento yo no estaba ahí en la casa pero si él se suicidó ahí en el cuarto de baño él me entraba a bañar llenaba la bañera un río de agua se metía ahí ahí y también está el caso de Nieves Luisa Trujillo la cual fue señalada como la oveja negra de la familia por su comportamiento extrovertido el doctor Joaquín Balaguer en su libro Memoria de un cortesano en la era de Trujillo sobre Nieves Luisa escribió lo siguiente cito textualmente Nieves Luisa Trujillo era considerada la oveja negra de la familia por su vida desordenada era la más atractiva entre las hermanas del tirano también el periodista y escritor Chino Ferrara escribió sobre Nieves Luisa dijo de ella que ejerció el oficio más antiguo que se conoce la prostitución señaló además que en base a este oficio durante la ocupación norteamericana de 1916 a 1924 favoreció a su hermano para que los militares norteamericanos lo tomaran en cuenta también Rosa Marina Trujillo Seijas se refirió al trato que le dio Nieves Luisa después de la muerte de su padre Aníbal Trujillo Rosa Marina Trujillo Seijas quien se cambió su nombre y apellido por Vilma Rosagna Ramírez de Álvarez se fue a vivir al campo con su madrastra Pura Seijas quien fue obligada más tarde por Trujillo a casarse en esa zona luego Vilma fue despojada de su herencia hasta la herencia que me dejó a mí que a nieve no me dio un centavo después de eso y yo me quedé ahí en ese país ya usted se puede imaginar sin dónde vivir yo me quedaba era en el parque en el que fue frente a allá como yo le dije de donde vivíamos ahí me sentaba yo amanecer porque nadie me dejaba entrar a su casa con el miedo de esto de los Trujillos nunca me hicieron daño de hacerme de querer darme golpe o algo nunca gracias a Dios no pasé por esa pero pasé trabajo pasé de todo el historiador Rafael Mejía Chalhut habló sobre la familia Trujillo y dijo lo siguiente familia muy defectuosa comenzando con Rafael que salió a ser un asesino un delincuente un ladronazo y un deshonrador de todas las virtudes nacionales y 2 2 8 11 12 13 17 20